Se me amanece otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Pasó las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen que la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario si la encuentro Sé que me va a comprender Y Dios me dará licencia De ver otro amanecer MoTurrúe tú mi partir No me la voy a pedir Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el bíper en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que sepan de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las conozcan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario si la encuentro Sé que me va a comprender Y que Dios me dará licencia De ver otro amanecer Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Abran la pista y viene bailando el Santa Claus Santa lo quiere pareja Y que le estorbe mucho menos Que se la hagan de tos Pongan atención porque me hice el vacilón Porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura Baila una hora por semana Y el beso de la gordura Con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás Sume la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar Otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh A ver, pongan todos atención Los que tengan camisa de seda Y hagan una rueda Los que traigan cintos piqueados Que se hagan a un lado Los que traen botas Que agarren las más buenotas Los que traen sombreros Que pasen primero Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh De octubre hasta diciembre La gente se divierte con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado Santa viene pesado y con muchos regalos Tiene cargado y más panzón Y viene bailando el baile de Santa Claus Toda la gente espera diciembre Y quieren su Navidad Don't worry, be happy Es que ya llegó Santa Claus Y un regalo te va a dar Pero si te portaste mal Un cuerno retorcido te va a dejar Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh A los niños les encanta el baile del Santa Claus Oh, 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 oh A las mujeres les gusta el baile del barbón Oh, 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 oh A los hombres les gusta el baile del panzón Oh, 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 oh A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Claus Oh, 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 oh Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh No, 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 no Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de dónde venían y que traían Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la droga Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerpanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpe hermanitas Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla el agente Se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerpanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Tú me miras de ese modo Que me haces suspirar Cuando estoy entre tus brazos Me siento tan dichoso Por la paz que tú me das Amor Amor Pídeme lo que más quieras Que yo todo te daré Es tan grande mi locura Que este amor no tiene nada Y te quiero tanto que Amor Amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Qué pena que me da Perder mi amor Si Si un día te enamoras De otro amor No quiero ni pensando más Yo sé Perdona por sentírselos así Amor Me parece Le Quieto Me parece Mis sueños Le Quieto Sientos Me parece Por el amor Mi amor Me parece Y hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Qué pena que me da Perderte amor, sí Dependo cada día más de ti Rependo cada día más de ti No sé qué me está pasando Entre perico y perico Pasó las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen que la altura Es bonita La emoción La muerte me anda buscando No me voy a esconder Por el contrario Por el contrario si la encuentro Sé que me va a comprender Y Dios me dará licencia De ver O tu amanecer No me voy a esconder No me voy a esconder Las cantinas Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el viper en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que sepan de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las conozcan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me voy a esconder Por el contrario si la encuentro Sé que me va a comprender Y que Dios me dará licencia De ver Otro amanecer Ábrele la pista Y viene bailando el Santa Claus Ábrele la pista Y viene bailando el Santa Claus Santa lo quiere pareja Ve que le estorbe Mucho menos que se la hagan de tron Pongan atención Porque inicia el vacilón Porque va a bailar el panzón Mueve la cintura Con mucha sabrosura Baina una hora por semana Y el beso de la gordura Con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante Y otro paso para atrás Sume la pancita Y vuélvela a sacar Brinca la vueltita Y vuelve a comenzar Otro paso para adelante Y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrele la pista Y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo A ver, pongan todos atención A ver, pongan todos atención Los que tengan camisa de seda Y hagan una rueda Los que traigan Los que traigan cintos piteados Que se hagan un lado Los que traen botas Que agarren las más buenotas Los que traen el sombrero Que pasen primero Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrele la pista Y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo De octubre hasta diciembre La gente se divierte con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado Santa viene pesado Y con muchos regalos Tiene cargado y más panzón Y viene bailando el baile de Santa Claus Toda la gente espera diciembre Y quieren su Navidad Don't worry, be happy Es que ya llegó Santa Claus Y un regalo te va a dar Pero si te portaste mal Un cuerno retorcido te va a dejar Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrele la pista Y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo A los niños les encanta el baile del Santa Claus Ojo, 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 ojo A las mujeres les gusta el baile del barbón Ojo, 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 ojo A los hombres les gusta el baile del panzón Ojo, 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 ojo A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Claus Ojo, 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 ojo Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrele la pista y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Me gusta bailar al ritmo de la noche Ojo, ojo, ojo Qué buen pulgar Ojo, 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 ojo Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaban El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarle Que de dónde venían Que de dónde venían y que traiban Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpe hermanitas Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla El agente se arrimó Y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Tú me miras de ese modo Que me haces suspirar Cuando estoy entre tus brazos Me siento tan dichoso Por la paz que tú me das Amor Pídeme lo que más quieras Que yo todo te daré Es tan grande mi locura Este amor no tiene duda Te quiero tanto que Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Qué pena que me da Perderte amor Sí Si un día te enamoras De otro amor No quiero ni pensando más Yo sé Yo sé Perdona Por sentir Senos Así Amor Me parece Y hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Qué pena que me da Perderte amor, sí Dependo cada día más de ti Rependo cada día más de ti Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaban El agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de dónde venían Que de dónde venían y qué traiban Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerpanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpe hermanitas Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla El agente se arrimó Y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerpanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana